y hablarles unas cosas que pienso y creo que ya saben acerca de la juventud. Siempre aquí en nuestra misa, a veces en la misa matrimonial, hemos sacado un canto maravilloso que dice una frase así, ya nuestro pelo negro se cubrió de blanco. Y ya nuestros hijos viven la juventud hermosa. Yo espero en Dios que ustedes sean en verdad la belleza de la juventud y la presentación de la juventud a su edad, siendo y marcando el paso del buen ejemplo y el amor y el respeto. Fíjense hijas, la vida de los jóvenes actualmente es algo muy pero muy difícil. Cada día los jóvenes están llegando a ciertos momentos difíciles que los apartan de su hogar, los apartan hasta de su corazón y prefieren caminos muy equivocados que el dolor y el silencio y la tristeza simplemente se resume en papá y mamá. Que lloran a veces en silencio y el dolor de los hijos porque no tienen palabras como llegar, como confortar, como estar y los hijos empiezan a caminar caminos desviados, caminos tristes que los lleva a la perdición como a muchos jóvenes de la vida. Yo quiero decirles a ustedes, desde hoy a sus 15 años, sepan elegir en verdad quién las respete, quién las quiera, quién las ame y le desee lo mejor en este mundo difícil. Las malas amistades, hijas, hay que cortarlas, hacerlas a un lado porque no sirve nada en la vida. Las malas amistades siempre van cortando las alas de las personas que quieren poner alto en la vida. Y si ustedes están preparando, si ustedes están haciendo un paso noble en su corazón, será algo brillante en la vida futura. Pero si ustedes se van a dejar llevar y apantallar por los apantalladores que vienen con su juventud a ofrecer caminos equivocados, caminos desviados, la cosa es terrible para nuestros pobres. Si ustedes escucharon, decía, juventud y carreros negros no duran toda la vida. Y hoy tienen la oportunidad, al iniciarse en la sociedad de la juventud de ustedes, presentarse y comprometerse a poner un mundo en sus manos en el cual puedan dominarlo a ustedes. Y no un mundo con toda su palabra, si hay malas mentiras, que vienen y hacen de ustedes los hombres lo más triste y lo más sublime de la vida. Siempre motívense con el amor de sus papás. No los rechacen, no los traicionen, no sean ni gratos con ellos. Su papá y su mamá siempre han sido los mejores en la vida para ustedes de lo que los puso en sus manos Dios. Momentos difíciles a veces, papá y mamá, sus problemas que todo el mundo los tiene, están ahí. Pero nunca guíen sus vidas por lo que ustedes miren. Fíjense en sus tíos, en sus padrinos, en sus amigos, en la nobleza de la persona que hace cada día cambiar y transformar el corazón de nuestras vidas. Es pensarles también a ustedes, jovencitas Vanessa Guadalupe, les decía que la amistad a veces equivocada, trae muy malas respuestas. Fíjense ustedes cuántas jovencitas vemos en la vida, golpeadas, sustrajadas, lastimadas, jóvenes, tatuadas, muchachitas violadas, destruidas, desgraciadamente por los vicios que el mundo ofrece. Muchachitas que a los 13, 14, 15 ya perdieron todo el derecho a la vida, la naturaleza y sus colores porque ya están creando niños. Tengan la presencia de Dios cada día. Que la educación sea su presentación donde quiera que vaya. Su preparación de la vida en la escuela le abra puertas a ustedes para que tengan un hermoso futuro en sus lindas manos. La vida es difícil y si ustedes la entienden y si ustedes se ubican, si ustedes se centran, si su dignidad es grande y bella, entonces podrán triunfar y decir un día que hermosa es la vida y que bello es mi ejemplo como joven que llevo detrás de mí. Por eso las invito a que reflexión, a que piense, a que se den cuenta y darle ese valor tan importante y tan grande la vida, a las familias nobles que tienen corazón, principalmente sus papás, su familia y ustedes. Vivan esa unidad, ese gran respeto, porque cuando uno ama es muy difícil equivocarse. Cuando uno entiende, expresa y vive, es muy difícil dar pasos falsos. Así que cualquier momento que ustedes no entiendan, cualquier momento que no comprendan, vayan a sus padrinos, que tienen corazón, tienen ser para poderlas dirigir, para comprometerse con ustedes y sus padres, a que ustedes hagan algo noble y bello en esta vida. Por eso, Guadalupe, Vanessa, sean en verdad el ejemplo que sus padres esperan de ustedes. No vayan a perder ni adelanten el tiempo que deben estar dando a ustedes en su vida. Vayan paso a paso, firmes en su vocación, firmes en sus mejes, grandes en sus ideas y positivos en la vida. Dios está siempre con vosotros. Dios tiene un hermoso corazón. Dios está con los buenos. Y si entramos a la vida de la bondad, nunca nos faltará la luz, el gozo y la alegría. Abra su mente, abra su corazón y busquen la perseverancia todos los días y que cada amanecer para ustedes sea un compromiso, una meta, un sueño y un ideal. Hijas, felicidades, llegó su momento, llegó su día, gócelo, vívanlo, comuníquenlo, siéntalo, porque juventud solo hay una en la vida. Felicidades y bienvenidas al camino de la juventud. Felicidades. Y vamos a pasar para acá, las dos, déjese un ratito ahí, venga para acá. Póngase aquí. Javier, venga para acá. Póngase en medio de sus hijas, frente a ellas, cierren, cierrense, lo más que pueda. Tómele tus manos a tus hijas. Javier, ese padre amigo que eres de ellas, yo quisiera pedirte que le manifestaras una palabra. Todo lo que les haces llorar, buenas, malas, alegrías, todo hay en la vida. Hoy tus niñas son todas las señoritas. De la noche a la mañana amanecieron las señoritas. ¿Qué le dices hoy al dejar esa belleza para pasar esta vida difícil de los cómics? ¿Qué le dices a tus hijas? Primero quiero dar gracias al Señor por ustedes. Y yo sé que en ocasiones de payano es que el perro me parece.